¡Ayuden a escapar a Stuart! Mi hermano está en dificultades. Necesita de tu ayuda. ¿Para que Stuart llegue a salvo a casa? Lo único que debes hacer es responder correctamente 10 preguntas. Pero con tres respuestas incorrectas, la bestia lo atrapará. Selecciona tu nivel. ¿Eres un scout principiante, intermedio o excepcional? Muy bien. Esta es tu oportunidad de ganar tu pañuelo amarillo. ¿Listo? Muy bien. Estas preguntas son un poco engañosas. Esta es la primera. ¿Qué número tenía la canoa de Stuart? ¿Dos? ¿Tres? ¿Seis? ¿Ocho? ¡Sí! Aquí está otra pregunta. ¿De qué color era la pañueleta de asistente del líder de tropa de mi papá? ¿Azul? ¿Dorada? ¿Café? ¿O blanca con lunares de color rosa? ¡Oh no! ¡Vuelve a intentarlo! ¡La bestia se está acercando! ¡Esa no es! ¡Sigue buscando! ¡Exacto! ¿De qué color es la pijama de Stuart? ¿Roja? ¿Azul? ¿Anaranjada con franjas? ¿O blanca con motas rosadas? ¡Lo lograste! ¡Eres bueno en esto! Cuando mi familia viajó al campamento Garland, ¿qué usó Stuart como cinturón de seguridad? ¿Una cuchara de plástico? ¿Un pedazo de cinta adhesiva? ¿Un pedazo de cuerda? ¿O una paleta roja? ¡Sí! ¿Qué anotación pegó mamá en el refrigerador? ¿Comprar comida para gato? ¿Reparar las tuberías? ¿Alimentar al bebé? ¿O ir a comer a Joe's? ¡Oh no! ¡Vuelve a intentarlo! ¡La bestia se está acercando! ¡Esa no es! ¡Sigue buscando! ¡Sigue buscando! ¡Asombroso! ¡Sigamos así! ¿Quién tuvo que comer un gusano? ¿Rico? ¿Pelusa? ¿El manchas? ¿O yo, Fuji? ¡Esa no es! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Exacto! ¡Me alegra que no haya sido yo! ¿Quién dio en el blanco con su arco y flecha? ¿Fue acaso el líder de tropa Beakle, Brook, Elwyn o yo? ¡Esa no es! ¡Sigue buscando! ¡Esa no es! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Oh no! ¡Vuelve a intentarlo! ¡La bestia se está acercando! ¡Esa no es! ¡Sigue buscando! ¡Esa no es! ¡Sigue buscando! ¡Esa no es! ¡Sigue buscando! ¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡Sigue buscando! ¡Vuelve a intentarlo! ¡No es! ¡Muy bien! ¡Esas preguntas son un poco engañosas! ¡Esa es la primera! ¿¡Qué número tenía la canoa de Stuart? ¿Dos, tres, seis u ocho? ¡Sí! ¡Aquí está otra pregunta! ¿De qué color era la pañoleta de asistente del líder de tropa de mi papá? ¿Azul, dorada, café o blanca con lunares de color rosa? ¡Exacto! ¿De qué color es la pijama de Stuart? ¿Roja, azul, anaranjada con franjas o blanca con motas rosadas? ¡Lo lograste! ¡Eres bueno en esto! Cuando mi familia viajó al campamento Garland, ¿qué usó Stuart como cinturón de seguridad? ¿Una cuchara de plástico? ¿Un pedazo de cinta adhesiva? ¿Un pedazo de cuerda? ¿O una paleta roja? ¡Sí! ¿Qué anotación pegó mamá en el refrigerador? ¿Comprar comida para gato? ¿Reparar las tuberías? ¿Alimentar al bebé? ¿O ir a comer a Jaws? ¡Esa no es! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Asombroso! ¡Sigamos así! ¿Quién tuvo que comer un gusano? ¿Rico? ¿Pelusa? ¿El Manchas? ¿O yo, Fuji? ¡Exacto! ¡Me alegra que no haya sido yo! ¿Quién dio en el blanco con su arco y flecha? ¿Fue acaso el líder de tropa Bickle, Brook, Elwyn o yo? ¡Exacto! ¡Fui yo! ¿Qué alcanzó Stuart con su flecha? ¿Una flor? ¿Un hongo? ¿Una roca? ¿O el trasero del líder de tropa Bickle? ¡Exacto! ¡Sólo faltan dos preguntas más! ¿Quién dijo que estaba en la lista de la fiesta? ¿El castor? ¿El conejo? ¿Rico? ¿O pelusa? ¡Oh, no! ¡Vuelve a intentarlo! ¡La bestia se está acercando! ¡Oh, no! ¡Vuelve a intentarlo! ¡La bestia se está acercando! ¡Sí que estuvo cerca! Si quieres jugar otra vez, elige un nivel o selecciona la X para regresar al menú de características especiales. Muy bien, esta es tu oportunidad de ganar tu pañuelo amarillo. ¿Listo? Muy bien, estas preguntas son un poco engañosas. Esta es la primera. ¿Qué número tenía la canoa de Stuart? ¿Dos, tres, seis u ocho? ¡Sí! ¡Aquí está otra pregunta! ¿De qué color era la pañueleta de asistente del líder de tropa de mi papá? ¿Azul? ¿Dorada? ¿Café? ¿O blanca con lunares de color rosa? ¡Exacto! ¿De qué color es la pijama de Stuart? ¿Roja? ¿Azul? ¿A naranjada con franjas? ¿O blanca con motas rosadas? ¡Lo lograste! ¡Eres bueno en esto! Cuando mi familia viajó al campamento Garland, ¿qué usó Stuart como cinturón de seguridad? ¿Una cuchara de plástico? ¿Un pedazo de cinta adhesiva? ¿Un pedazo de cuerda? ¿O una paleta roja? ¡Sí! ¿Qué anotación pegó mamá en el refrigerador? ¿Comprar comida para gato? ¿Reparar las uberías? ¿Alimentar al bebé? ¿O ir a comer a Joe's? ¡Asombroso! ¡Sigamos así! ¿Quién tuvo que comer un gusano? ¿Rico? ¿Pelusa? ¿El manchas? ¿O yo, Fuji? ¡Exacto! ¡Fui yo! ¿Qué alcanzó Stuart con su flecha? ¿Una flor? ¿Un hongo? ¿Una roca? ¿O el trasero del líder de tropa, Pickle? ¡Exacto! ¡Sólo faltan dos preguntas más! ¿Quién dijo que estaba en la lista de la fiesta? ¿El castor? ¿El conejo? ¿Rico? ¿O pelusa? ¡Un gran trabajo! ¡Aquí está la última pregunta! ¿Quién vio a Pelusa y dijo... ¿El conejo? ¿El castor? ¿Rico? ¿O la bestia? ¡Esa no es! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Lo lograste! ¡Eres un explorador excepcional! ¡Eso significa que te has ganado tu pañuelo amarillo! ¡Gracias por salvar a mi hermano!